Lengua de trapo, un programa totalmente fuera de serie. Lengua de trapo, entrevistas, invitados, comentarios y sátira política. Solo aquí, Lengua de trapo. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a otro programa de Lengua de trapo. Patricia Martínez y Joana Quiroga, sus anfitrionas, les damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Pati. Muy buenas noches, Joana, y muy buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por seguir sintonizándonos cada sábado. Este sábado tendremos una invitada muy especial del ámbito deportivo. Ella es una futbolista y también tengo entendido que es aspirante y directora técnica de un equipo de fútbol. Joana, ¿qué más nos puedes contar al respecto? Perfecto. Y como ya saben que es característica del programa, nosotros invitamos a los personajes públicos que hacen día a día en nuestro país. Ya sea en el ámbito político, cultural, social y en este caso deportivo, como decía Patricia. Está con nosotros Mariane Murillo. Buenas noches, Mariane. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y muy contenta de estar aquí para poder contar un poco sobre lo que es el fútbol femenino en el país. Gracias, Mariane. Bueno, quisiéramos que nos cuentes un poquito de ti. Cuéntanos quién es Mariane. Bueno, yo actualmente soy una jugadora que juega en la Asociación Femenina de Fútbol, que es la parte más alta del juego en fútbol femenino que existe. Es el campeonato más alto al que una mujer puede ascender en nuestro país. Ya que actualmente no se cuenta con una liga profesional boliviana, yo juego actualmente en la Asociación Femenina de Fútbol. Yo juego alrededor de dos años en un equipo que se llama Pro de Bol. Queremos saber desde qué edad juegas fútbol. La verdad es que yo inicié mis pasos deportivos desde pequeña. Yo juego fútbol desde que juntamente gateaba y pateaba la pelota. O sea, prácticamente mi vida era aprender a jugar fútbol, soñaba con el deporte, vivía y transpiraba lo que es el fútbol. Lamentablemente, en la época con la que yo nací, no era muy bien visto que una mujer juegue fútbol. No estaba bien visto que una mujer patee el balón, se socialice con los hombres, esté metida en esta rama deportiva. Entonces no tuve mucho apoyo al respecto. Y Mariana, podríamos decir, nos acabas de indicar que tú naciste con el fútbol. ¿Cómo sentiste esta inspiración para ya irte a algo más profesional? La verdad, cuando tú tienes una pasión y estás tan metida en ti, tratas de luchar y desenvolver lo más que puedas este sueño. En el transcurso de mi vida yo tuve muchas trancas, muchas trabas, muchas dificultades para poder llegar a donde yo estoy. Primero, era un tema, como les comentaba anteriormente, era un tema mal visto, que una mujer pueda jugar fútbol. Porque además mi familia me decía, el fútbol es para varones y en mi familia las mujeres no juegan fútbol. Entonces ya inicialmente fue una traba importante que mi propia familia no me apoye. Luego estuve en un colegio católico y las monjas del colegio tampoco lo veían bien. Entonces era prohibido que una mujer juegue fútbol en el colegio, pese a que a mis compañeros me involucraban un poco. Pero obviamente éramos niños y yo trataba de demostrar que yo podía, a pesar de ser mujer, poder jugar fútbol. Con los años te vas desprendiendo de esta mentalidad negativa y tú dices, es lo que quiero, pese a que yo soy abogada profesionalmente, yo nunca pude dejar el fútbol a un lado. Nunca. Se podría decir que el fútbol está en tu sangre, en tus venas corriendo, gritando cada gol. Sí, exactamente. Cuéntanos qué te decía tu mamá, tu papá, cuando tú les decías que querías jugar fútbol. La verdad, estaba muy mal visto. Primero, como decía el aspecto familiar, que en la familia no se podía jugar fútbol y me decían que los hombres juegan fútbol, las mujeres o teníamos que cocinar o teníamos que aprender alguna labor o finalmente teníamos que buscar una profesión para que sea redituable, que sea menos vergonzosa, si vale el término, para la familia. Por lo tanto, no estaba muy bien visto. Pese a que yo tenía muchas oportunidades porque, gracias a Dios, yo creo que nací con un talento, entonces me buscaban para que jueguen algunos equipos y me iban. Y mi mamá nunca accedió, nunca firmó un permiso. En el colegio me llevaban con la selección masculina. Yo era la única mujer que iba a jugar a campeonatos intercolegiales. Y después, obviamente, cuando me veían jugar, se me acercaban para ver la posibilidad de poder trascender más allá. Pero mi mamá nunca estuvo de acuerdo, entonces ahí sí se fueron truncando un poco los sueños. Hemos visto un poquito tu bibliografía y nos contaban por ahí que te decían Maradona, ¿es cierto? Sí, en el colegio, justamente cuando era pequeña, jugaba yo con los chicos y, bueno, me decían Maradona en el colegio porque justamente tenía este talento y podía jugar a la par con los chicos, ¿no? O sea, yo no tenía ningún prejuicio, no me sentía menos, no me sentía diferente en ningún momento, entonces podía entrar a la par y de eso se trataba, ¿no? ¿Y tú crees que si hubieses tenido un poco más de apoyo por parte, en este caso, de tu mamá, que creo que ha sido quien más te ha truncado un poco, hubieses podido desenvolverte más, en una etapa más temprana? Claro que sí, definitivamente. Lo que pasa es que yo he tenido que retroceder muchísimo y volver a empezar ahora en esta etapa de mi vida para poder conseguir un sueño, que es el jugar profesionalmente primero y dos, bueno, ahora estoy sacando mi profesión como DT, estoy queriendo de alguna forma iniciar también el tema de que las niñas puedan jugar fútbol desde temprana edad y puedan adquirir sus sueños como yo, pero desde temprano, justamente. Claro que sí, es muy importante eso, ¿no? Que los papás sobre todo apoyen a los hijos, hijas e hijos en los distintos sueños que se tengan y que ya dejen de lado sus prejuicios genéricos que se tienen, ¿no? Que solo las mujeres deberían dedicarse a una cosa o a un deporte en específico y los varones a otro. Creo que ya no estamos en esa etapa, de hecho creo que ha sido algo muy complicado. ¿Tú qué opinas? ¿Tú tienes hijos? Yo tengo dos, dos varones, sí, y bueno, gracias a Dios yo creo que en la actualidad se están abriendo las brechas para que el fútbol femenino y como tú dices los prejuicios se acorten también, ¿no? Tanto masculinos como femeninos, etc. En el caso mío yo tengo dos hijos, el mayor no le interesa, pero en lo absoluto el fútbol y para mí al principio fue como, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde han nacido? No es mío, no es mío. Una cosa así, ¿no? Y claro, porque además las madres equivocadamente a veces queremos transmitir o queremos cumplir nuestros sueños a través de ellos también, ¿no? Estabas haciendo más o menos también lo que tu mamá ha hecho contigo. O sea, tú querías obligarlo al fútbol, o sea, es como que querías obligarlo a hacer algo que él no quería. Exactamente, entonces cuando me di cuenta justamente de este error y mi hijo me dijo, mamá, no me interesa, no es lo mío, entonces ahí quedó. Y el segundo es apasionado en el fútbol, igual que yo, entrenamos juntos, vamos a los entrenamientos. Entonces me dice, mamá, ¿cuándo vamos a ir a entrenar? Yo le digo, hoy día nos toca entrenamiento y él sale conmigo, yo lo llevo a sus campeonatos. En fin, ¿no? Es un... es... hemos congeniado, pero como te digo, ya no existe ese prejuicio, ¿no? Y mis hijos ahora no ven en mí una mujer que juega fútbol, no... no... es más, tienen un orgullo porque la mentalidad de los niños ahora es diferente. Las mujeres también juegan. ¿Por qué las mujeres no pueden jugar? Yo les decía... yo le contaba a mis hijos la historia, mía y mis hijos me decían, pero ¿por qué la abuela no te dejaba? Si es normal. Y ya gracias a Dios lo ven normal. Entonces es ahora la oportunidad que el fútbol femenino pueda empezar a crecer y pueda generar nuevas... nuevos valores, nuevos... Talentos, sobre todo, y nuevas experiencias para lograr una equidad. Sí. Mariana, ¿y a la larga no piensas abrir una escuela de fútbol de mujeres desde chiquititas? Sí, la verdad estoy empezando un proyecto que a la larga, Dios mediante, se puede abrir. Para eso me estoy preparando, estoy estudiando, me estoy... también preparando en el sentido de que internacionalmente se puedan abrir puertas para que las niñas puedan salir a jugar también, que puedan estudiar. No necesariamente una mujer puede ser futbolista, ni un hombre puede ser futbolista desde chiquito, ¿no? Es decir, si tú empiezas en una escuela, no necesariamente vas a ser jugador de fútbol profesional. La idea es que también puedas ver que a través del deporte tú puedas adquirir becas para poder estudiar afuera, que puedas salir, que puedas prepararte, que no... Porque yo creo que también el deporte está muy ligado a la educación, ¿no? A la disciplina, sobre todo, ¿no? Disciplina, educación... Salud. Salud. Entonces, de alguna forma, si nosotros englobamos todo esto y le damos una educación integral a un jugador, ya sea para que sea profesional o no, estás generando también un tema de valores, de disciplina, como decías, un tema de... no solo es esto, sino engloba muchas más cosas. Y el deporte te ayuda a esto. Debería más oportunidades. El deporte es una puerta para todo tipo de puertas, ¿no? Entonces, queremos eso. Queremos que tanto el fútbol femenino trascienda de una forma global, como en... o sea, aquí en el país, pero también internacionalmente, ¿no? Claro, para que puedan ampliar más que todas sus expectativas y sus oportunidades de desarrollo personal también. Exacto. Más aún cuando hay tanto talento que no es explotado actualmente en el país. La idea es que se pueda explotar más. Mariané, es muy lindo saber toda esta vocación que tienes. Ahora tenemos que irnos a un corte y después de este corte volvemos conociendo un poco más de Mariané y el ámbito futbolístico femenino. Solo aquí. Lengua de trapo. Solo aquí. Lengua de trapo. Volvemos con más de su programa Lengua de trapo y seguimos con nuestra invitada, Marianne. Marianne, quiero preguntarte lo siguiente. Nos comentabas hace un momento que has sufrido discriminación por parte de tu familia, en el sentido de que no te apoyaban a que tú seas una jugadora profesional en el tema del fútbol. ¿Pero has sufrido discriminación en otros lados, ahora, en estos momentos o ya realmente es un tema súper abierto? No, actualmente también existe discriminación. En el campo deportivo, cuando las chicas salimos a jugar, hay bastantes insultos muchas veces, pero de una forma denigrante, siempre atacando a las mujeres en el tema de... Condición de género. Condición de género, ¿no? Ustedes marimachos, típicos insultos o apodos o sobrenombres que se nos dan, digamos, solamente por el hecho de jugar. Y en la cancha se da muchísimo, nos han llegado a lanzar alguna vez entre botellas y cosas que yo sé que también los jugadores profesionales lo viven, pero creo que las mujeres tienen una connotación sexual más fuerte, ¿no? Como ven, yo te voy a enseñar o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces sí, sí se vive actualmente y las mujeres vivimos discriminación y también ofensas cuando decidimos por este deporte. Mariana, ¿tú has jugado, además de Bolivia, en otros países? Mira, he tenido algunos encuentros súper cortos en otros países, he estado en equipos amistosos simplemente, ¿no? En equipos chicos, he estado en China, por ejemplo, que he jugado así con equipos pequeños, que he podido jugar a algunos torneos, pero amistosos, pero a nivel profesional así, no. Y en esos, por ejemplo, cuando tú has ido a China, ¿has sentido la misma discriminación que has vivido acá? No, no, por el tema de educación, la verdad no... ¿La mentalidad también? Creo que lamentablemente en el país estamos un poco retrasados en este tema también, debido a que como no se promociona tanto el tema de igualdad de géneros como se debería, sobre todo en el ámbito deportivo, sí hay un retraso importante en nuestro país que no se ve en otros países. Entonces, ¿las instituciones no apoyan tanto al fútbol femenino? Lamentablemente no, actualmente la selección boliviana de fútbol ha tenido mucha controversia al respecto, porque no han podido viajar a los países amistosos que deberían, por falta de apoyo económico, pero también de un apoyo real en el sentido de organización con la federación, en un sentido económico, como decía también, entonces no hay apoyo de ningún tipo, o es el mínimo. Actualmente la Comebol ha pedido a los países que se tenga una liga profesional femenina ya, entonces yo creo que a partir de los próximos años Bolivia ya contaría con una liga profesional boliviana femenina, de hecho los equipos como Bolívar, Strongest, Always Ready, ya tienen su rama femenina y la están capacitando y la están preparando. No hay una remuneración económica en muchos de los casos, en otros sí, sobre todo en los equipos grandes, pero los equipos pequeños no tienen apoyo de ninguna naturaleza. Mariana, ¿y esto de quién dependería, o sea, organizar justamente y solicitar que se les asigne como un equipo de la liga femenina de fútbol? ¿Esto debería partir desde la Federación Boliviana de Fútbol? Exactamente. Entonces podrías decir que la Federación Boliviana de Fútbol no les está dando la importancia que requieren, y la misma que ha establecido la Comebol. Exactamente, no hay todavía una... Yo creo que ni siquiera los recursos que están destinados para el fútbol femenino se están gastando en el fútbol femenino. O sea, no están ejecutando recursos. Exacto, no hay. ¿Quién asigna estos recursos? O sea, digamos, porque tengo entendido que la FIFA da, digamos, cierto monto para determinado, para las venerías. La Comebol es la que designa un determinado monto y depende del equipo y de la categoría en que se encuentra y van designando un determinado monto. Y de acuerdo a eso se debería repartir ya sea para la rama masculina, para la rama femenina y etcétera, etcétera. Incluso hay proyectos tan grandes en la Comebol que incluyen fútbol playa, incluyen cosas aquí que todavía no estamos mucho más atrasados. Pero aquí sí debería haber para el fútbol masculino y para el fútbol femenino ya como obligación de parte de la Federación. Y todavía no hay una liga boliviana. No, no hay una liga. ¿Y tú crees que hay una discriminación de género con esta asignación de presupuestos por parte de la... en este caso de la Federación Boliviana? Actualmente sí, actualmente sí. Yo creo que el dinero que se debería distribuir para, ya sea para la selección femenina o también para los equipos y ramas femeninas, no se los está distribuyendo como se debería, ¿no? Yo por vivencia propia, yo juego en un equipo pequeño, ¿no? No estoy ni en el Bolívar ni en el Tigre. Es un equipo de gente apasionada en el fútbol como yo, que decidió como un sueño meterse a esto de la asociación y poder clasificar. Mi equipo está entre los 10 mejores equipos de la asociación. Y los recursos los generamos, pero desde pagar nuestro uniforme, desde los pasajes para ir a entrenar, desde traer chicas, desde, no sé, pues Apolo, buscar talentos, para poder apoyar también porque hay un tema social de fondo que es importante, que también lo tienen todos los equipos, pero todo, todo así, recaudando con rifas, con moverse, ¿no? Pero no hay un apoyo tangible. Pero además te digo que tampoco hay un apoyo tangible en cuanto a la alcaldía, gobernación, no solo la federación. Te estoy hablando de chicas de 17, 18, 19, que tienen que trasladarse, pero muchas horas para ir a un entrenamiento y que además tengan que pagar el entrenamiento porque no hay unas canchas gratuitas. No tenemos campos deportivos que sean gratuitos. La alcaldía cobra un monto y no hay. Tal vez deberían haber espacios abiertos para determinados clubs o que se pueda apoyar de alguna forma para que se pueda incentivar más el tema del deporte. Y no te hablo solo femenino, sino en general, ¿no? O sea, los chicos también son gente que no tiene recursos para entrenar, pero además tienes que pagar carísimas canchas de fútbol que no están al alcance, además de no haber muchas, ¿no? Claro. ¿Y le han hecho saber eso a ellos? ¿Han mandado cartas, algún pronunciamiento, algo, realmente para exigir algo que, por derecho, o por así decirlo, les corresponde? Mira, actualmente siempre se ha hablado de una forma que tiene el gobierno, el Estado en sí, de relegar el deporte. Y esta vez no estoy hablando solamente de fútbol, ¿no? Siempre hay quejas de otros deportes, otras ramas deportivas también. Y en el fútbol no es de... No es... La excepción. No es la excepción, exactamente. Entonces, sí, sí hay una forma de presentar quejas, pero no creo que se nos haya escuchado de la forma que debería. O sea, son quejas sin respuesta y no le están dando la importancia tan necesaria a lo que es el deporte, ¿no? Claro, sobre todo ahora que tenemos entendido, como nos has explicado, que tienen además un presupuesto asignado por un ente internacional, ni siquiera es un ente nacional, entonces deberían ver la manera de que esto se ejecute de mejor manera y que tanto la coadyuven, en este caso, sobre todo los niveles de la subgobernación, es decir, los subgobiernos, ¿no? Como ser las alcaldías municipales y las gobernaciones, para que encuentren una forma de integrar tal que todos los jugadores y las jugadoras de fútbol y de otros deportes puedan ser... puedan explotar al máximo su rendimiento. ¿No crees? Exactamente. Como les decía, el apoyo es mínimo en cuanto a campos deportivos, ¿no? Y realmente no es muy complicado, desde mi punto de vista, obviamente, el decir, miren, les podemos ofrecer esta cancha gratuita de 6, 7 de la mañana, que no es tan complicado. Nosotros entrenamos 6 de la mañana muchas veces, 7 de la mañana, 8 de la noche. Yo entiendo el tema de la iluminación, pero si nos facilitaran otros horarios, las chicas de 15, 16, 17, no tendrían problema de entrenar 7 de la mañana o 5 de la tarde, ¿no? Entonces, yo creo que soluciones se pueden dar, ¿no? Ahora que haya la voluntad de hacerlo, creo que todavía estamos muy atrasados. ¿Y tú crees que esto solo pasa con, o sea, en este caso, con solo la selección femenina, o crees que también padecen estos contratiempos de las selecciones o equipos de fútbol masculinos que estén empezando a entrenar y dando sus primeros pasos, por ejemplo? Yo creo que la falta de campos deportivos o el excesivo costo para acceder a un campo deportivo se da en todos los aspectos, no solo femenino, ¿no? En el masculino también, en el fútbol base, escuelas de fútbol de niños de 8, 7 años en el alto, que tienen que buscar dónde entrenar y obviamente no hay los recursos, o los padres no tienen unos recursos para pagar una mensualidad importante. Entonces, se genera ahí un conflicto porque no hay, no hay este apoyo. ¿Crees que se ha visto mucha gente frustrada por no cumplir sus sueños justamente por la falta de apoyo? Que dicen, no puedo más, me encanta y son buenas en lo que hacen, pero efectivamente, por la falta de apoyo, por la falta de economía, ¿no han podido seguir con esto del fútbol? Sin duda alguna, sin duda alguna. Actualmente yo estaba estudiando, hemos hecho un estudio de mercado en el instituto donde me encuentro, estudiando, y hemos visto que de cada 10 mil niños, uno solamente puede llegar a la Liga Profesional Boliviana, ¿no? Entonces, el nivel del que estamos hablando es súper bajo, ¿no? Ahora, acceder a un nivel internacional como jugador profesional todavía es mucho más alto, ¿no? Estamos hablando de 20, 30, 30 mil personas, de 30 mil jugadores, uno tal vez pueda llegar a jugar al exterior, ¿no? Entonces, sí, sí hay mucha frustración por falta de recursos, sí hay mucho abandono de jóvenes que podrían ser promesas, mujeres que podrían tener, que tienen talento indudablemente, pero dadas la falta de recursos, la falta de apoyo, no pueden y tienen que abandonar. Indudablemente se da muchísimo en el país. Qué pena eso, ¿no? Porque eso reflejamos efectivamente en las competencias internacionales, donde lamentablemente Bolivia nunca resalta. Justamente ahora que estamos viviendo estas eliminatorias al Mundial, por ejemplo, que creo que también hay eliminatorias paralelas en el fútbol femenino, ¿no es cierto? Más o menos que también clasifican para las Olimpiadas en este caso, y también hay Mundial de Fútbol Femenino, en el cual yo no he visto hasta ahora participar a Bolivia, por ejemplo. Y esto es algo que viene desde años atrás. Mira, actualmente la selección boliviana ni siquiera ha podido trasladarse a participar en amistosos. Imagínate si hablamos de una competencia más formal, un campeonato como el que mencionas, realmente el apoyo es mínimo, no hay... Perdón que te corte, Mariana, ¿y por qué no han podido? Cuéntanos, ¿qué es lo que pasa? Ha habido una... la Federación no ha podido apoyar de la manera correspondiente. Han pasado periplesias para poder tratar de trasladarse. Tenían que viajar, si no me equivoco, a República Dominicana a participar de un amistoso, pero no hubo el apoyo, no hubo los recursos, pero además no pudieron conseguir un vuelo donde puedan trasladarse todas las jugadoras. Entonces, el director técnico, que es Esdenca Bacarreza, decidió no ir porque a pasar más papelones, mejor no ir, ¿no? Entonces, y fue una llamada de atención para todos los que deberían estar apoyando el fútbol, ¿no? Porque obviamente se quejan de los resultados, pero nadie hace nada para ayudar a que los resultados cambien. No hay una inversión. Y en este caso, o sea, justamente tú dices que no se ha podido ir a este partido, a estos partidos amistosos en República Dominicana porque no habían los fondos económicos, los recursos económicos. ¿La Comebol también asigna recursos económicos para estas representaciones en el exterior? Claro que sí. Y la federación es la que distribuye el dinero, sí. Entonces, ¿no están ejecutando? No hay un apoyo para la selección femenina. No hay. No hay un apoyo tangible. Y no solo te estoy hablando económicos, sino también de temas de organización. Escucha, Mariana, qué triste saber todo eso y esperemos realmente que de esta entrevista podamos sacar buenos resultados, de que las chicas tengan más apoyo, también los chicos. Nosotros nos vamos a una pausa. Sigan en Sintonía de Avia Yala. Solo aquí. Lengua de trapo. Solo aquí. Lengua de trapo. Muchas gracias por seguir en Sintonía de Lengua de trapo. Seguimos conociendo un poquito más del fútbol femenino en Lengua de trapo. Mariana, ¿tú nos podrías explicar cómo está el nivel de fútbol femenino boliviano en comparación al nivel de fútbol de Latinoamérica? Mira, lamentablemente, podría decirse que estamos tratando de avanzar, pero sin llegar a los objetivos que se merecen las chicas, la verdad. Porque el esfuerzo que hacen y la dedicación que le ponen nos refleja los resultados que deberían reflejar. Estamos, sí, mucho más atrasados con países como Brasil, obviamente Argentina, Colombia, pero hay muchísimo talento. La cuestión es explotarlo, sacarlo hacia adelante y ver de alguna forma, tratar de conseguir más apoyo. Porque la base está, el talento está, lo que falta es apoyo. Y yo creo que se puede sacar adelante la selección femenina fútbol. Entonces, esto sería también parte de un poco de prejuicio que todavía se tiene aquí en Bolivia respecto al fútbol. Y es un prejuicio de género que está afectando el desenvolvimiento de un deporte tan bonito y tan llamativo que en otros lugares del mundo ya es normal. Hay un, como dices, prejuicio, pero también hay un tabú de que el fútbol femenino no vende, el fútbol femenino no gana dinero, el fútbol femenino no genera inversiones o no vale la pena invertir en el fútbol femenino porque el fútbol femenino es hasta aburrido. Entonces, es un prejuicio y la verdad, si se pudiera generar más y se podría crear una cultura más de apoyo a esta rama, yo creo que se podrían ver muchas sorpresas porque, como te digo, talento hay. Yo lo he visto en chicas muy jovencitas y además esta pasión que te hablaba desde el principio en las mujeres es muy impresionante. Es digna de ser apoyada, la verdad. Mariana, ¿y existe algún proyecto de ustedes para poder incentivar a las chicas? Nosotros como equipo sí tenemos grandes planes para apoyar, como comentaba en lo largo de la entrevista, hemos traído algunas chicas desde pueblos como Apolo y queremos seguir trayendo para poder, no solo que jueguen aquí, sino que también puedan estudiar, que puedan crecer, que puedan de alguna forma desarrollarse deportivamente, pero también puedan adquirir una buena educación. Entonces, la idea es que podamos ayudar a nuevos talentos a que se puedan, a darse a conocer sobre todo, y a lo largo puedan salir del país o puedan conseguir becas deportivas, en fin, se puede, y esperemos que con el tiempo también el fútbol femenino tenga que ir, debería ir creciendo cada vez más. Sería hermoso escuchar que Bolivia... Clasifica. Clasifica, exacto. Clasifica, pero... Las mujeres que sufren discriminación, que con solo decir juego fútbol y soy mujer ya es... Un logro. ...totalmente. Y sería hermoso que esas mismas mujeres que han sido discriminadas, que les han dicho de todo, sean las que el día de mañana nos den las más grandes alegrías. Y sobre todo con menores recursos asignados para ellas. Te quería hacer una consulta. O sea, tú sabes, obviamente nos has dicho que los equipos grandes también tienen sus selecciones femeninas. Exactamente. ¿Estas selecciones femeninas son remuneradas por parte de estos equipos? Mira, yo tengo entendido que Bolívar, Always, sí pagan algunas jugadoras. No sé si al total del grupo, eso ya ven sus planillas internas, la verdad, pero sí sé que sí se ven. Pero creo, creo que a la totalidad de las jugadoras no se les paga. Además de no pagarles a la totalidad de las jugadoras, los salarios, o sea, sus sueldos no deben ser los mismos que de la liga masculina, ¿no? No, no. Ni la cuarta parte, evidentemente. ¿Qué es? Evidentemente no. Ahí ya vemos, ¿no? La discriminación que se tiene. Sobre todo me sorprende bastante porque, mira, yo no sabía mucho del fútbol y yo no sabía que la Conmebol financiaba también al fútbol femenino. Entonces me parece tan pésima la gestión del ente que está encargado que no haga esta ejecución del presupuesto de una manera equitativa entre mujeres y hombres. Al ser un deporte universal. Evidentemente no se les paga de la misma forma y tampoco el desembolso es el mismo, ¿no? El plantel masculino gana más, genera más y lo que se prevé, lo que se planifica es que a la larga el fútbol femenino también pueda generar mucho dinero para decir en algún momento, ¿sabes qué? También nos paguen igual, ¿no? Actualmente no estamos en las mismas circunstancias, pero a la larga es a lo que se apunta y estamos moviéndonos varios equipos, varias mujeres, varias entrenadoras para lograr este objetivo entre todas. En el transcurso de la entrevista nos comentabas que estás por sacar tu título de directora técnica. Cuéntanos cómo va ese proceso. Sí, la verdad estoy estudiando actualmente. En Bolivia existe un instituto que es el INEFO, que es el Instituto para Técnicos. También estoy haciendo cursos online internacionalmente. La idea es prepararme lo mejor posible justamente para poder rescatar el fútbol, sobre todo el femenino, ¿no? Que es el sueño personal mío, ¿no? Que las chicas puedan prepararse física, emocional, psicológicamente y también ayudar en el tema de discriminación, ¿no? Que es importante. Estoy en el instituto. ¿Eres la única mujer? Actualmente, justamente te iba a comentar, más o menos en mi curso somos, son tres paralelos y alrededor de 50 estudiantes, 40 estudiantes por paralelo, cuatro mujeres. Estamos hablando de 200 personas, cuatro mujeres. ¿Y hay discriminación de que te digan, ay, ¿quieres ser de té, Mariane? Mira, no lo he vivido actualmente. Sí es una sorpresa y los mismos profesores dicen, ¿no? Que participen las chicas o qué opinan las chicas. Como que nos dan una diferenciación, ¿no? Que siempre es... Yo lo tomo de buena manera, ¿no? Es como decir, vamos, las chicas pueden. Y siempre, siempre hay como una diferenciación, como decía. Entonces, si podremos lograr que esa diferenciación sea positiva, todo muy bien. Mariane, y cuéntanos, ¿qué dice tu mamá ahora en esta nueva incursión que estás llevando como directora técnica? No es que le agrade mucho, la verdad. Actualmente mi mamá sigue con esta mentalidad, ¿no? No le queda otra que apoyarme, sinceramente. Me dice, ¿no? Lo que sí me dice, ya no deberías jugar fútbol o no deberías estar metida en estas cosas, pero sí es tu sueño. Ya no puede meterse mucho más tampoco, ¿no? Entonces, no es que le agrade, pero sé que en algún momento si pasara algo, sé que yo estaría ahí apoyándome también. ¿Ya se resignó esta vez? Sí, yo creo que sí. Bueno, no le queda otra, ¿no? No, pues ya estás. ¿Cuántos años tienes, Mariane? Actos. No, en la cámara, ¿no? Claro, pero ya eres independiente, ya estás haciendo esto por tu cuenta y obviamente es un gran logro, sinceramente, ver cómo has luchado por tus sueños y cómo estás luchando para formar a más mujeres para que puedan seguir sus sueños, sobre todo. Yo, yo feliz porque sé que los sueños pueden tardar, pero si los sigues peleando y si los sigues buscando, y creo que es una enseñanza para todos, que sí, se pueden postergar, pero no se terminan, ¿no? Entonces, los tienes que seguir buscando, los tienes que seguir soñando y en algún momento las puertas se van a abrir para que puedas lograr los sueños. A ver, es como dicen, ¿no? Pero también, también, Mariane, yo escucho muchísimo, más que todo en el tema del fútbol, que dicen para todo hay edad, o sea, ¿me entiendes? A mí me parece increíble que ahorita estés para DT, porque realmente quizá no pudiste cumplir tu sueño de jugar tú profesionalmente a grandes ligas, pero estás poniendo tus sueños en unas chiquititas y tú vas a poder hablar incluso con las mamás y decirles, eh, eh, un ratito, ella quiere y lo va a hacer, no sé, ya, déjenla surgir. Es su decisión. No la corten. Exactamente. Exactamente, como dices, eh, lo importante, creo, de vivir mi sueño también es poder ayudar a las niñas que como yo pueden sentir discriminación, pese a que ahora es mucho más abierto el tema, pero siempre está el de son más débiles o no pueden, eh, el fútbol base ahora, eh, empieza con los campeonatos como a Sofibol o los campeonatos para niños son mixtos, pueden ser mixtos, si hay equipos donde hay mujeres, se las incluye en el equipo de varones, ¿no? Hasta los 11 años por reglamento. Entonces es ahí donde yo creo que enseñarles a las niñas que pueden jugar de igual a igual, que no somos menos y que a la larga podemos tener también en el fútbol base una liga especial de mujer que actualmente no hay. Ahora se nos está, justamente estábamos hablando de las eliminatorias también de fútbol, ¿qué opinas tú de la, de la planilla que se está presentando? ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué te parece? La, la liga de fútbol femenino, perdón, de fútbol masculino para las eliminatorias. Mira, en el fútbol masculino hay, no, respecto al, al tema de las, de las eliminatorias, eh, hay, es un tema muy amplio, ¿no? Porque la verdad es que se puede hablar del tema de, 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 de la dirección técnica, puedes hablar del tema de componentes de, de los equipos que se han formado y, y la verdad es, respecto a las eliminatorias, como selección boliviana, te puedo decir, eh, se ha avanzado mucho, pero, pero todavía nos falta un montón, creo que, que también hay temas de carácter personales, hay temas de corrupción, que yo, yo ya mucho al respecto no sé, pero, pero se ven en los resultados, ¿no? Claro, y como aspirante, todavía, todavía no eres directora técnica, ¿no es cierto? Pero como aspirante a directora técnica, ¿cuál es tu visión respecto a los jugadores? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál crees que se debería poder explotar más? Mira, yo estoy a un mes ya de graduarme, en diciembre termino el, eh, 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 de, de sacar mi título, así que, eh, respecto a qué jugador potenciar más, yo creo que hay muchos jugadores chicos de las canteras, digamos, que deberían sacarse y explotarse, eh, el fútbol boliviano ahora es un fútbol muy resultadista, ¿no? Eh, si te has dado cuenta o si sigues un poco la liga profesional boliviana, tenemos equipos que cambian director técnico cada tres fechas, muchas veces, que no siguen una gestión, ¿por qué? Porque necesitan resultados, porque necesitan, eh, generar puntos, si no generas puntos, no, 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 no llegas a una Libertadores, a una Sudamericana, no consigues ese dinero en efectivo, en premio, entonces necesitamos ser, ser, ser resultadistas, al ser resultadistas, ¿qué haces? Traes jugadores del exterior, sin potenciar a los jóvenes que están actualmente, entonces traes jugadores de afuera, inviertes en jugadores de afuera, que llegan además con más de treinta y cinco, treinta años, treinta y dos, para jubilarse en el país con sueldos ridículamente altos, y tú no explotas al joven de dieciocho que está en Coripata, que está en los yungas, que tiene un talento increíble, pero que como no tienes tiempo para capacitarlo, es mejor traer uno de afuera, entonces este es el gran problema que tenemos desde, desde la liga, ¿no? Mucha Mariana, que realmente es, es, para mí es primera vez, realmente, exactamente, porque realmente no, no, no soy una chica muy entendida del fútbol, me gusta el fútbol, me gusta verlo, cada que va a jugar la selección me emociono, pero termino llorando, cada resultado, porque la verdad es como el cacho, ¿no? Lo que se ve se anota y pueden poner todo en la cancha, pero siempre perdemos, es lamentable eso, la verdad es que es. Pero no tanto así como el cacho, porque obviamente el fútbol es un deporte y necesitas una continuidad y un proceso que te ayuden justamente a formar tus jugadores, y si estás cambiando director técnico cada tres meses, cada dos, ni siquiera cada tres meses, cada tres semanas, no se cumple ese proceso para que tus jugadores, incluso los nuevos, se logren aclimatar y cojan un mismo ritmo. Ocupas, como dice Mariana, no están tomando en cuenta nuestros jugadores que están en los yungas, Coripata, en algún municipio, en algún pueblito que le van a poner ganas en todo, pero prefieren traer un extranjero que ya está. Ay, Mariana, ha sido muy lindo tenerte, ha sido interesante cambiar un poco de el ámbito de nuestro programa, irnos un poquito al deporte y ver las eficiencias que se tiene, sobre todo en el fútbol femenino, que está siendo bastante relegado, y gracias por visitarnos y gracias por todas tus respuestas, y por compartir tus experiencias. Muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes, espero poder volver a algún momento, en algún tiempo, para darles buenas noticias, para contarles los nuevos planes, los nuevos sueños, las nuevas, las nuevas metas, pero ya desde una perspectiva diferente. Quisiera ser la primera en venir aquí, contarles, esto ha cambiado, estos son los resultados, y estamos, no sé, pues llevando tantas chicas afuera, o sacando esto, ¿no?, que es lo que se planea hacer, y ojalá se abran las puertas. Mil gracias, Mariana. Esperamos que así sea, Mariana, y que la próxima entrevista, como tú misma decías, sea netamente para darnos buenas noticias. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Esto fue su programa Lengua de Trapo, gracias por acompañarnos, y los dejamos con este video. El nacimiento del fútbol femenino fue el inicio de un camino de reivindicación y lucha por la igualdad, que sigue hasta hoy. El documento más conocido acerca de los comienzos del fútbol femenino se data de 1894, cuando Nettie Honeyball, una activista de los derechos de la mujer, fundó el primer club deportivo denominado British Ladies Football Club. Lo fundé con la determinación de mostrar al mundo que las mujeres no son las criaturas ornamentales e inútiles que los hombres creen. Esperó con ansia el momento en que las mujeres puedan sentarse en el parlamento y tener voz en la dirección de los asuntos, declaró Honeyball. Ya en la década de 1880 se habían entablado varios encuentros, pero por diversas razones no fueron calificados como partidos oficiales organizados. El primer partido oficial se disputó el 23 de marzo de 1895, en el barrio londinense de Crouch End. Al no haber rivales, el BLFC, formado en su mayoría por mujeres de clase media-alta, se dividió en dos equipos, norte y sur. El norte, capitaneado por Honeyball, se impuso por 7 a 1. El encuentro contó con más de 10.000 espectadores, muchos de ellos intrigados por ver a las mujeres practicar un deporte considerado masculino en aquellos días. Sin embargo, no todos llegaron a disfrutarlo, ya que se tuvieron que quedar de pie en un terreno plano. Cabe destacar la revolución que generó la vestimenta. En contraposición a las faldas largas que solían llevar las mujeres, los uniformes consistían en blusas, gorras y bombachos. Unos pantalones amplios que se ceñían a la pierna un poco más abajo de la rodilla. En un ejemplo de la intolerancia a la que se han enfrentado históricamente las mujeres, el Bristol Mercury & Daily Post publicó no saben y nunca sabrán jugar al fútbol como hay que jugar. Nosotros, por nuestra parte, nos alegramos de que las mujeres no sepan jugar al fútbol, y aunque fueran capaces de ello, este deporte siempre será inapropiado para su sexo, continuaba la crónica de manera despectiva. Tras ese primer encuentro, el British Lady Football Club comenzó a disputar varios partidos a lo largo de Gran Bretaña. En total, el equipo llegó a jugar más de 160 en dos años. La Primera Guerra Mundial fue clave en la masificación del fútbol femenino en Inglaterra. Debido a que muchos hombres salieron al campo de batalla, la mujer se introdujo masivamente en la fuerza laboral del deporte. El equipo de mayor éxito fue el Dick Kerr Ladies Football Club, surgido en la fábrica de armamentos Dick Kerr & Company de la ciudad de Preston, y considerado con el paso del tiempo como el mejor de la historia del fútbol femenino. El equipo existió por más de 48 años, de 1917 a 1965, jugando 828 partidos, ganando 758, empatando 46 y perdiendo solamente 24. Durante sus primeros años, los partidos atraían entre 4.000 a 50.000 espectadores por partido. En 1920, Dick Kerr derrotó a un equipo francés por 2 a 0 frente a 53.000 espectadores, convirtiéndose en el primer partido de fútbol femenino internacional de la historia. El equipo siempre afrontó una fuerte oposición por parte de la Asociación de Fútbol. Hago este parate para recordarte que si te está gustando este video, o te gusta el contenido en general de nuestro canal, le podés dar me gusta y seguirnos, porque como verán, casi el 100% de nuestras visualizaciones provienen de gente que no son suscriptores, y eso es algo que lamentamos mucho porque siendo suscriptores, nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y estar en contacto con ustedes. Muchas gracias y ahora sí, continuamos con el video. Entre sus filas, destacó por encima de todas Lillipara, debutando con tan solo 14 años. Marcó cerca de 1.000 goles en más de 3 décadas de carrera, según registra el Museo Nacional de Fútbol en Inglaterra. Parr fue la primera futbolista que entró en el Salón de la Fama del Fútbol Inglés, y recientemente se ha convertido también en la primera en tener una estatua en el Museo Nacional de Fútbol. Al fin de la guerra, la FA no reconoció el fútbol femenino a pesar de la popularidad que alcanzó. Esto llevó a la formación de la English Ladies Football Association, cuyos inicios fueron difíciles debido al boicot de la FA. Hubo que esperar hasta después del año de 1966 para que la FA reconociera oficialmente al fútbol femenino. En 1970 se creó en Turín la Federación Internacional de Fútbol Femenino, una organización no reconocida por la FIFA, que se encargó de dar un nuevo impulso al fútbol femenino. Su primer paso fue organizar un Mundial no oficial ni reconocido por la FIFA. Celebrado en Italia y con el triunfo de Dinamarca, participaron siete equipos por la retirada a la última hora de Checoslovaquia. En la final disputada ante Italia, las danesas tuvieron que jugar con camisetas del Milan, ya que las suyas se perdieron. Aprovechando el envión del primer Mundial de Italia, la FIFF organizó otro en 1971. México, que el año anterior había organizado el Mundial Masculino, fue el encargado de albergarlo. El evento fue un éxito absoluto de público. Dinamarca, otra vez campeona. En ese Mundial hizo su primera participación la selección argentina. 17 mujeres sin botines, ni médica, ni masajista, ni entrenadora, y con una camiseta que al primer lavado ya no sirvió más. En 1983, la Federación Española reconoció a su selección femenina. Hasta entonces, Muga, Conchi y otras futbolistas como Victoria o Isabel Puerta, se ocuparon de llenar el vacío. Eso sí, las jugadoras que estuvieron hasta esta fecha, siguen sin ser reconocidas como internacionales. Fue en esa misma década que la FIFA por fin se dignó a reconocer el fútbol femenino, aceptar que se organice una asociación de jugadoras, y meter presión para que sus asociados armen las primeras ligas oficiales. Así llegó en 1991 el primer Mundial oficial. Fue en China. Participaron 12 equipos y el campeón fue Estados Unidos. Esta primera edición contó con más de 500.000 espectadores a lo largo de todo el torneo, lo que reflejó el gran interés que provocaba el fútbol femenino. Solo cinco años después de la organización del primer Mundial, en 1996, el Comité Olímpico Internacional decidió incluir el fútbol femenino en el programa de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Participaron 8 países, Japón, China, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, Estados Unidos y Brasil. Poco después, se creó en el año 2001 la Copa de Europa del fútbol femenino. Surgió con el objetivo de darle más proyección. En poco tiempo logró posicionarse como el torneo más importante del mundo a nivel clubes. En su primera edición, un equipo campeón fue el FFC Frankfurt, que se impuso por 2 a 0 ante el UMEA sueco, en una final que batió los récords de asistencia y marcó la historia de esta competición para siempre. Desde entonces, el número de equipos participantes ha ido en aumento hasta alcanzar los 53, que son los que disputan la UEFA Women's Champions League, el nombre que adquirió el torneo en el año 2009. En el año 2015, Marta, la crack brasileña, con 29 años y el 10 en la espalda, dejaba otra marca para la historia. Se convertía en la máxima goleadora del Mundial femenino, rompiendo la cifra establecida por la alemana Birgit Prinz, 4 años antes. En la cronología del fútbol femenino, el partido entre el North y South de British Ladies Football Club se destaca como un hito importante en un largo camino lleno de obstáculos y prejuicios que se han ido dejando atrás y otros contra los que se sigue combatiendo. Hasta la próxima con más de Lengua de Trapo.